Música En estos momentos el mismo gobierno les abrió la puerta al Instituto Nacional de Migración para dejarlos ingresar. Sin embargo ellos mismos se están organizando para ver qué tipo de sueños van a tomar. Lamentable lo que está subiendo en Tapachula en estos momentos donde dos policías municipales fallecieron por detener un presunto delincuente. Sin embargo el gobierno municipal les miente que es una riña entre pandillas. Esperemos que se aclarezcan en estos momentos. De todas maneras en estos momentos nos encontramos en la frontera sur de México donde nadie quiere esclarecer lo que está pasando. ¿Por qué los están dejando entrar? ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué López Obrador firmó ese convenio de flujo migratorio para darles la detención de manera correcta? ¿Por qué no los detención de flujo migratoria? Sin embargo como pueden observar, nadie le abrió la puerta. Nadie. Nadie. Ahí se observa que los mismos, que la puerta fue abierta de manera, por los elementos del Instituto Nacional de Migración. No sé por qué hacen eso. Nos encontramos en la frontera sur de México. A unos cuantos metros del puente Rodolfo Robles. No sé qué está pasando en estos momentos, la verdad. Nos dijeron que iban a impedir el derecho de transitar a los migrantes, pero se abrió la puerta. No sé qué está pasando. Esperemos que se aclarezca lo lamentable que está pasando en Tapachula. Se sigue incrementando los azaltos, los robos. Están organizando en estos momentos. Nos encontramos en la frontera sur de México. Se observan cómo están en estos momentos. conmónica y otras camas. Eso se va. Se va a entregar a los artistas. La verdad que si tenemos miedo, pero tenemos que hacerles esfuerzo porque salimos de nuestro país por las pandillas, por X En estos momentos quien les abrió las puertas, perdón, quien abrió la puerta, ellos la abrieron Ellos la abrieron? Ellos la abrieron, no se con que propósito, pero nosotros vamos confiando en Dios de que vamos a reír, nosotros vamos con Rupa Tapachula ¿Van a continuar su transporte hasta la frontera norte? Nosotros vamos a continuar, esa es la idea de que nos dieran una visa o un permiso para poder continuar Nosotros vamos de pasar porque vamos con esa aspiración de trabajar todos ¿Su nombre? Son dos partes aguas que están pasando en estos momentos, crisis migratoria, Tapachula es inseguro cada vez más que lo que está pasando en estos momentos Lamentables los hechos donde dos elementos de la policía municipal, como les voy a comentar, fallecieron por detrás de detener a esa persona delincuente, la verdad No sabemos lo que vaya a pasar en estos momentos Rosario, Victorio, pues la verdad no sé que está pasando, como es posible que también, como acabas de escuchar, ellos mismos abrieron las puertas, yo pues estoy acá Ya se salió de control esto, la verdad, esperemos que se aclarezca lo que está pasando, tanto como en la frontera sur y en Tapachula, Rosario, Victorio Todavía siguen entrando, nadie abrió la puerta, un solo vuelto, nadie abrió la puerta, como puedes observar Mira La puerta está abierta sola Nadie abrió a golpes Nos encontramos unos cuantos metros en el puente Rodolfo Robles Algunos migrantes se siguen regresando, otros optan por cruzar de manera ilegal En la frontera sur de México, en el puente Rodolfo Robles, que conecta con Gruchati Guatemala, amigo Enrique Gutiérrez En este momento estoy aquí, nos encontramos Vamos a encontrar la transmisión, porque nos tenemos que mover Vamos a encontrar la transmisión, porque nos tenemos que mover Vamos a encontrar la transmisión, porque nos tenemos que mover Vamos a encontrar la transmisión, porque nos tenemos que mover Vamos a encontrar la transmisión